Lo que tú probaste es el mundo, traes todavía ese vestuario y dice el Señor no esperes que yo te cambie en todo Hay cosas que tú tienes que despojarte de ellas, quitártelas porque yo te he dado el poder, la autoridad y la libertad para que te despojes de ellas Pero está en ti que te despojes, está en ti que las arranques de ti, está en ti que las deseches Y cuando el hombre cree que no sirve nada, cree que no vale nada, cree que no sirve para nada, vive de esa manera Vive como que no es nada, vive como que no vale nada, como que no sirve para nada Porque eso es lo que ha llegado a creer, pero el pueblo del Señor vale mucho, vale la sangre preciosa del Cordero de Dios Y sirve para mucho, es un testimonio vivo que refleja la gloria de Dios Que lo ha sacado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús Así es de que no nos dejemos engañar por el enemigo diciendo que no valemos nada, valemos mucho Date cuenta de que cuando algo te llega al corazón Dios dice hijo no batalles con ello Tráemelo a los pies, ríndemelo a mí y yo tendré cuidado y control de limpiarlo, de purificarlo, de perfeccionarlo Lo que tú no puedes arrancar del corazón, Cristo lo puede arrancar Lo que tú no puedes cambiar en tu corazón, Cristo lo puede cambiar Los sentimientos, los deseos, los pensamientos, todo aquello Cristo es el único que tiene poder para cambiar esas cosas de la vida del hombre Y llega el momento cuando comienzan a resear los problemas A resear las dificultades, a resear las situaciones ¿Por qué? Porque hay veces que el matrimonio se convierte en una competencia interna ¿A cuál más quieres ser más? ¿A cuál más quieres tener la razón? ¿A cuál más quieres sobresalir? En el matrimonio no eres una competencia con tu pareja En el matrimonio eres un equipo con tu pareja Tienes que trabajar unido, tienes que enfrentarte a las dificultades Unido con él, unido con ella Solamente de esa manera le espera alguna esperanza al matrimonio de sobrevivir Si vas a servirle al Señor, date cuenta que vas a entrar en una batalla Y esa batalla es para valientes, es para gente que sabe que va a entrar a un combate Donde hay guerra, donde hay lucha, donde hay oposición Y necesitas algo más que tus fuerzas, necesitas algo que te faje Algo que te afirme, algo que te dé solidez El cristiano no debe de vivir frustrado, ni amargado, ni echándole la culpa a medio mundo No, el cristiano si cayó se tiene que levantar Sacudirse el polvo, afirmarse y seguir caminando Seguir peleando la buena batalla Seguir adelante, no mirando a derecha, ni a izquierda Ni para atrás, sino al blanco perfecto De la soberana vocación que es en Cristo Jesús Señor nuestro Y la mujer antes de confiar en el esposo Antes de confiar en los hijos Antes de confiar en el trabajo Antes de confiar en el pastor Antes de confiar en la iglesia Tiene que confiar en aquel que la redimió Que la levantó, que la restauró En aquel que promete darle seguridad Darle estabilidad Aquel que le promete bendecirla Sin importar lo que atraviese Sin importar lo que le suceda Aleluya Y cuando los métodos fallan Cuando los hermanos fallan Cuando el esposo falla Cuando la mujer falla Cuando los hijos fallan Hay un Cristo que no falla Hay un Cristo que dice Y yo estaré de pie Estoy de pie hoy Estaré de pie mañana ¿Quieres victoria? Fortalécete en mí Dice el Señor ¿Quieres mirar cambios? Fortalécete en mí Dice el Señor ¿Quieres mirar resultados? Fortalécete en mí Dice el Señor Y ya no mire las pérdidas Que has tenido Mira la bendición Que está tu acceso En la guerra Cuando un soldado Pierde la cabeza Es decir Cuando pierde el control Se descontrola mentalmente Emocionalmente Psicológicamente Y ya no sabe Quien es el amigo Quien es el enemigo Y ha habido muchos casos Donde el mismo compañero Termina disparando Contra sus propios aliados Porque de todos Tiene miedo Ya no sabe Quien es el amigo Quien es el enemigo Eso busca ser el enemigo En tu vida Confundir tu hogar Confundir tus hijos Confundir tu matrimonio Confundir tu familia Pero que el Señor Reprenda al diablo Porque los hijos de Dios Tienen sobriedad Son firmes No van a estar confundidos Los hijos de Dios Hemos de marchar firmes Sabiendo Hacia donde vamos Sabiendo Contra quien está la batalla Y peleando Esa guerra De esa manera Muchas veces creemos Que el creer en Cristo Es el fin de todo El problema Las situaciones difíciles No mi hermano El creer en Cristo No es el fin de todo Es el principio de todo Vendrán retos Vendrán luchas Vendrán aflicciones Vendrán necesidades Pero lo maravilloso Es que el Señor Ha dicho No te dejaré No te desampararé Aunque pases por las aguas No te ahogarás Aunque pases por los ríos No te anegarás Porque yo estaré contigo Eso es lo maravilloso Uno escucha Como que bueno Sufrió la cruz Como algo muy natural En este tiempo La cruz Muchas iglesias La han santificado Que la bendita cruz Si Cristo hubiera muerto En una silla eléctrica Hubieran dicho La bendita silla eléctrica Verdad No es bendita la cruz Ni bendita la silla eléctrica Bendito es el que murió En aquella cruz Para redimirnos Para limpiarnos Para sanarnos Para salvarnos Para triunfar Para vencer Él es el bendito Aleluya No el instrumento En el que fue martirizado No El bendito es Él La gloria se la lleva a Él No la cruz Aleluya Él es el digno de honra Él es el que tiene poder No es la cruz La que tiene poder Es Cristo Aquel que murió en la cruz El que tiene poder Autoridad Dominio En el cielo Y en la tierra Delante de principados Y potestades De enfermedades De todo lo creado Lo visible Y lo invisible Él sigue siendo Rey de reyes Y Señor de señores A Él sea la gloria A Él sea la alabanza Aleluya El sacrificio Divide la voluntad humana De la voluntad divina ¿Cómo está eso hermano? La voluntad humana No quiere atravesar El sacrificio La voluntad humana No quiere que lo insulten La voluntad humana No quiere que le ofendan La voluntad humana No quiere que le hagan malas caras La voluntad humana No quiere que lo hagan sentir mal La voluntad humana Quiere que todo lo traten bien Porque si no se siente mal La voluntad humana Quiere que lo traigan en las manos Así siempre Esa es la voluntad humana Es lo que a todos nos gusta Pero la voluntad divina Dice hijo La voluntad divina Muchas veces tienes que atravesar Por el sacrificio Tienes que quedarte callado Cuando alguien te ofende Tienes que aprender a bendecir A los que te maldicen A orar por los que te persiguen Tienes que aprender A no ser vencido por el mal Si no antes bien a vencer Con el bien el mal Tienes que aprender A rendirte Y a tener O a recibir el sufrimiento A recibir el agravio Si en verdad Quiere llegar a mi voluntad No es correcto No es bueno Que nosotros caigamos En esos juegos En esas prácticas En esas bromas Pesadas Que en veces no son bromas Les repito Que se dicen solamente riendo Hay veces que se dicen seriamente Pero ya al final Cuando ya va la cosa Bien en serio Sabes que estaba bromeando Sabes que aquello que te dije No era verdad Estaba jugando Te dije que estabas feo Y que estabas esto Y que Ni siquiera Tenía el deseo De acercarme a ti Pero estaba jugando Pues usted dirá Que estaba jugando Pero aquella persona Ya se le quedó Clavado Aquello Una herida Me dijo esto Y de seguro Eso es lo que piensa de mí Y de seguro Y el diablo Comienza a trabajar Con la mente De la otra persona Y por estar hablando Palabras Que no son conforme A la voluntad de Dios El diablo entró Y el diablo robó Y el diablo destruyó Pero aquí debemos De cerrar las puertas Al diablo Y darle lugar al Señor Para que el sea El que se glorifique Para que el sea El que sea honrado Para que el sea El que tenga la prioridad En todo lo que hacemos El diablo El diablo Gracias por ver el video.